Buenas, veréis, en este vídeo voy a hacer dos introducciones, esta y la que viene a continuación. Voy a ser lo más rápido posible. Cada vez que hago un vídeo de este tipo como el que os voy a enseñar, como el que voy a subir, bueno, como este que acabo de subir a YouTube, me pongo a temblar. Y me pongo a temblar de miedo, ¿no? Y me pregunto, ¿gustará? ¿no gustará? ¿lo entenderá la gente? Porque claro, después de tantos años, cuando vosotros sabéis que esto es un canal que inicialmente siempre ha sido de cocina tradicional española, y de repente os encontréis con vídeos variapintos de coches, de reviews, del que vais a ver a continuación, decís, bueno, este tío está desvariando, ¿no? Pero no, ya lo expliqué hace poco tiempo que hemos unificado dos canales y que, bueno, me parece súper interesante que la gente pues vea otra serie de cosas que no son simplemente de cocina. Y de hecho, bueno, vosotros mismos me habéis dado vuestra aprobación, si no, no lo haría. O a lo mejor sí lo haría porque soy muy rebelde. Bueno, el caso es que quiero contaros sobre este vídeo que vais a ver a continuación rápido. Hablo poco de mis hijos, tal vez hablo un poquito más de Canzotas, que la conocéis muchos, todos la conocéis, Canzotas, pero Totos hablo poco porque él está ahora detrás de las cámaras más que delante. Hace muchos años, cuando empezamos en esto de la cocina, él participaba muchísimo conmigo en los vídeos, era el que me grababa, participaba en las recetas. Cuando le veáis vais a comprender y os va a recordar mucho. Ahora está hecho ya un hombre, tiene 17 años y de esto hace ya 7, 7 años. Imaginaros lo que ha crecido el chaval, ¿no? Bueno, pues en este vídeo os quiero enseñar de mi hijo, que es un portento y un campeón, lo que sabe hacer con un balón. Que diréis, bueno, esto yo lo hago mucho mejor o hago mucho más toques. Bueno, comprender que yo soy el padre y estoy súper orgulloso y la verdad es que yo no doy ni un toque. O sea, es que yo doy un toque y se me cae el balón. Entonces cuando yo le vi el otro día, bueno, lo he visto ya en varias ocasiones, que no solamente da 100 toques, sino que ha llegado a 400 toques, que habrá gente que llega a 1000, ¿vale? Pero es mi hijo. Y yo veo 400 toques al balón y digo, ¡Oh my God! Y estoy orgulloso. Entonces he querido hacer este vídeo porque disfruto yo y yo sé que también disfruto de vosotros. Así que si no os gusta, yo os pido disculpas, de verdad, desde aquí, desde vuestro canal, KambalH3. Y nada, os voy a dejar con este vídeo, que por cierto, le comenzamos haciendo un reto de 100, pero él es tan cabezón que él quería más, él quería más, porque él había llegado a 400 y quería conseguir. Y bueno, la cosa se quedó, ahora lo veréis, pero hicimos, o sea, yo pensaba que el vídeo iba a ser de una intentona, pero al final llegamos a 10 intentonas. Imaginaros seguidos la de toques, más de 1000 toques que dio al balón. No seguidos, porque se le cayó en distintas ocasiones, pero yo para mí me quedé perplejo. Así que os dejo con el vídeo de totos. Por cierto, diréis, ¿qué hace este tío con un conejo en la mano? Bueno, este conejo se llama Copi y es un conejito enano que le regalamos a Canzotas el día de su cumpleaños, el 15 de agosto. Estamos a últimos de septiembre. Y bueno, de él también hablaremos en futuros vídeos. Ya veréis qué casita le he fabricado a Copi. Y nada, os dejo con el vídeo de los toques del balón de totos. Un beso. Hasta luego. Espero que os guste. ¡Buenas! Bienvenidos una vez más a este ya vuestro canal Campalache 3. Veréis, hoy no estoy aquí para enseñaros ninguna receta. Ni tampoco estoy aquí para hacer ninguna review. Ni enseñaros mi nuevo coche, el Seat Arona. No, 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 no. Hoy estoy aquí para presentaros a totos. Y diréis, ¿quién es totos? Pues totos, bueno, totos no es totos. Totos es Aitor. Que muchos le conoceréis porque hace muchos años participaba conmigo en los vídeos de cocina. Él ha salido en muchas recetas. Ahora él está más detrás de la cámara que casi delante, ¿no? Bueno, pero el caso es que hoy estamos aquí porque totos nos va a hacer una demostración de dar toques al balón. Él tiene un récord de 400 toques, pero bueno, vamos a poner, si te parece, un tope, por ejemplo, de 100. Si superas el 100, pues seguimos hasta 200 y así, ¿vale? Así que, mis queridos amigos del canal Campalache 3, os dejo con totos. Venga, cuando quieras empiezas. Vamos con totos. ¡Suscríbete! 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 ¡Bueno, muy bien! ¡155! Bueno, como os digo, hemos llegado a los 400, ahora solamente hemos dado 155. ¿Quieres volverlo a intentar? Venga, pues volvemos otra vez. ¡Vamos allá! ¡Vamos, totos! Estos requieren mucha concentración, por eso estamos callados. ¡Vamos allá! 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 ¡Muy bien! Bueno, 150. Bueno, bueno, ¿qué quieres? ¿Volverlo otra vez a intentar? ¿Eh? Venga, pues vale. Recordar que esta última vez ha dado 150, la primera 154 y seguidamente lo seguimos intentando. Bueno, lo sigue intentando él. Su récord está en 400. Vamos a ver hasta dónde llega en esta tercera oportunidad. Recordar que esto requiere mucha concentración. Vamos, que vas por 100. Bueno, a ver. Hemos llegado a 100 ahora, ¿vale? Estás cabreado, ¿no? Porque no te sale. Pero bueno, hacemos una cuarta intentona, a ver. ¿No quieres descansar? No. Venga, pues vamos. Esta es la cuarta intentona. La primera dio 155, la segunda 150 y esta vez se ha quedado en 100. Vamos a ver hasta dónde llega ahora. Hay que recordar que estoy muy cansado y requiere, como digo, máxima concentración. y que el record lo tiene en 400 toques, sin caérselo del pie. 60. 60. 100. Siete. Vamos, 150, venga, que lo vas a conseguir. Vamos a llegar a 200. Venga, máxima concentración. Controla, controla ahí, controla despacito, 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 muy bien. Vamos a llegar casi a los 200. 200, venga, seguimos, seguimos, ya hemos superado los 200. Y mis queridos amigos del canal Kambal H3, esto es una animalada, una bestialidad. Controlando, controlando, despacito, 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 no hay prisa, 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 bien. 232. 232, sí señor, muy bien, venga, pues aquí lo dejamos. Última. Última. Venga, pero deja. ¿Quieres descansar un poquito? No. ¿232, no quieres? ¿No? Bueno, pues venga, vamos a hacer una quinta intentora. Pues vamos. y 50 Siento 160 Despacito, despacito, despacito Controlando, controlando, controla 200, venga, 200 Vamos a ver si conseguimos 300 Venga, despacito ahí Despacito, despacito, despacito Controla, controla, despacito Muy bien, muy bien Muy bien, despacito No hay prisa, no hay prisa No hay prisa, muy bien 250 250, madre mía Despacito, despacito, muy bien Venga, controlando, controlando Despacito, 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 despacito Bien 261 261, sí señor Vale, vale ¿Qué tal? ¿Qué se siente? Todo bien ¿Eh? 260, sí señor, choca Madre mía, unas palabras ¿Qué se siente? Todo Me ha salido bien y todo bien Te ha salido bien, ¿no? Sí Bueno, otro día vamos a intentar otro récord, ¿verdad? Sí Bueno Vale Pues nada, muy bien, fenómeno Más falando Ahí vas a hacer Tv Tod Todo Tv Tv Tv